Que no decaiga el ritmo, Capi. Me siento optimista. El accidente del tren tuvo que ser terrible para ti. ¡Eh! ¡Acercaos! Empezamos ahora. Tomaos lo caliente. Lo que huele tan bien no dura mucho. Lo consideraré un cumplido. A mamá se le ocurrió que cenáramos todos juntos para subir la moral. Yo diría que funciona. Necesitamos un descanso. Menos ella. Nunca está quieta. No esperes que eso cambie. No recuerdo la última vez que atendí a tanta gente. Quizá cuando le dije a todos que estaba embarazada de Dee. Mamá. Se alegraron tanto por nosotros. No es perfecto. Y hay trabajo que hacer. Pero es bonito volver a alegrarse por algo. Brindo por eso. No tendría nada si no fuera por ti. Venga, toma algo. Te lo has ganado. ¿Pero qué? Son ellas. Que entren los niños. ¡Vamos! Mejor bajad eso. O asustaréis a la pequeña. ¡Carmina! Todo va a salir bien. Lo siento, pero no soporto que mientan a los niños. ¿Por qué hacéis esto? Por culpa de vuestro héroe. Todo iba como la seda hasta que apareciste. Pero tú... te has convertido en un puto problema. Nos has robado. Poniendo todo patas arriba. Deberíamos matarlo. ¡No! ¡Espera! No quiero mártires aquí. Queremos asegurarnos de que todos vean que tu ayuda es una maldición. Te lo quitaremos todo. Cada niño que te admire. Cada persona que ayudes. Lo que construyas. Y cuando no tengas nada... iremos a por ti. ¡No la sueltes! Lo único que mueve el mundo es el poder. Tú... nos has hecho parecer débiles, ¡pero eso se acabó! Vamos a quitaros todo lo valioso. Empezando por vuestro hogar. Y si no podemos quitaroslo, lo destruiremos. No estéis aquí cuando volvamos. Ven, ven. Dios mío. Dios mío. Venga, ya ha pasado. Todo va bien. Venga, vamos dentro. Vamos. No hay tiempo que perder. Hay que aprovechar cada disparo. No nos sobra munición. Los salteadores volverán enseguida. Carmina me ha puesto el día. Ni de coña dejaremos que esos salteadores nos quiten lo que hemos levantado. Ahora regresarán con todos sus efectivos. Pues que lo hagan. Vamos a hacer que lo lamenten. No tenemos mucho tiempo para prepararnos para el contraataque. Así que necesitamos saber cuándo vendrán esos cabrones. He enviado a un explorador. Si ve algo sospechoso, nos avisará. Eso nos dará tiempo de sobra para prepararnos. Me sentiría mejor si fueras a ver cómo están, Capi. Asegúrate de que están listos, porque no hay margen de error. Si los muros caen, nosotros también. Esto servirá para mejorar las cosas. Te lo agradecemos. Te agradezco que me liberases. Sabes que ayudaré como pueda. Gracias. Gracias. No podemos correr riesgos. No después de esa aparición de los salteadores. Todo tranquilo por ahora. Pero pueden aparecer en cualquier momento. Espero poder avisar a todo el mundo a tiempo cuando lleguen los salteadores. Perder no es una opción. Voy aando. Soy Gas. Vuelve aquí ahora. Un grupo de salteadores viene directo por nosotros. ¡Susk! ¡No podemos arriesgarnos a abrir las puertas! ¡Acaba con esos cabrones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay que largarse ya mismo. ¡Abrir las puertas! ¡Prepárate! ¡Esto no ha acabado! ¡Ya vienen! ¡Haz que sufran! ¡Abrir las puertas! ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! ¡Se acercan en coche al Muro Oeste! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene un camión del oeste! ¡Maldita sea! ¡Han entrado! ¡Que todos se retiren! ¡Proteger la casa! ¡A la mierda! ¡Estamos perdiendo a mucha gente! ¡Volemos de este sitio por los aires y larguémonos! ¡Maldita sea, Capitán! ¡Vienen con explosivos! ¡Hay que reagrupar sin proteger los edificios! ¡Que no se acerquen a la casa! ¡Están poniendo bombas! ¡Están poniendo bombas! ¡Hemos pasado los muros! ¡Estamos dentro! ¡Han frenado un poco! Comprobad la munición. ¡Curaos y preparaos para más! ¡Creo que me muero de verdad! ¡Gol! ¡Maldita sea, Capitán! ¡NGikan que hielo de tampoco exclส絲 los alimentos! ¡Gol! Justifican los sólidos. ¡Wow! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Están poniendo bombas! ¡Me cago en todo! ¡Están poniendo una bomba! ¡Muy bien! ¡Seguid así! ¡Me han herido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No perdemos señal! ¡Salgamos de aquí cagando leches! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Alguien me ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Estás herida? No, tranquila. ¿Y tú? Estoy bien. No sé. Haz lo que puedas. ¿Cómo está todo? Tenemos problemas. Ha muerto mucha gente. Los heridos están muy mal. Si vuelven las gemelas, no las pararemos. ¡Pero no queda nadie! ¿Y ese grupo del norte? ¿El nuevo Eden? ¿Estás de coña? Los he visto actuar. Los he visto actuar. Me atacaron en el campamento donde me retuvieron. Solo eran dos. Soportaron más balazos que un humano y se fueron al bosque. Decían que eran fantasmas. Pero yo sé lo que vi. Estaban puestos hasta las cejas. Necesitamos lo que están... Nos propones pedirle ayuda a Joseph Sid, quien aterrorizó y maltrató a nuestra familia en años. Eso fue hace tiempo. Después nos dejó en paz, mamá. Lo que ocurrió en pasado, pasado está. No te metas. Necesitamos ayuda. Recházala. Y se acabó. Pactar con el nuevo Eden es pactar con el diablo. No nos queda más remedio. Sea cual sea, ese secreto lo queremos. No nos queda otra. Ve a ver qué te dice ese Joseph. Yo pondré paz aquí. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? ¿El de la barba? Solo me ofrecía comida. Si vuelve alguna vez, avísanos a mamá o a mí. ¿Me oyes? ¡Tengo hambre! ¡Dijiste que buscásemos comida! Sí, pero nada de él. Ni siquiera comida. ¿Por qué? Porque le conocimos antes de que nacieras. E hizo cosas muy malas y daño, y daño a papá y a esta familia. Oye, si lo ves, huye lo más rápido que puedas. ¿Vale? Ahora entra, cielo. Tiene que aprender. Que no aceptamos ayuda de los santitos. Vaya, hola. Vaya, hola. Tiene que aprender. Sin tren ahora tampoco podrás salir de aquí. Espero que sepas lo que haces con el evento. Hay tanto que hacer ahora que no sé ni por dónde empezar. En el asedio perdí a mucha gente, pero no a ti. Gracias por ayudarnos a proteger nuestro hogar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Lo entiendes? Dios ha limpiado el mundo de pecado y pese a ello permanece. El pecado está en la sangre, en la carne. En el alma. Dios me habló de la caída. Entonces reuní a mi familia para prepararnos. Pero el infierno había seguido al caballo blanco. Ya no había escapatoria. No había escapatoria. Pensé que había cumplido mi obligación con Dios. Pero él tenía algo más que decirme. Me dijo que tú serías digno de esto. No hay escapatoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.